Trata casualmente de eso que tú dejas aquí en la patria, te vas a otro lado y empiezas a maquinar contra todo lo que dejé, el lechoncito, el lechoncito, todo. Los recuerdos más felices que conserve el alma mía se remontan a mi día de infancia que tanto quise. Años en que las raíces de este gímero crecieron, en el baté de mi abuelo, en el rancho del vecino o en el eco matutino del canto de un carretero. Recuerdo las cojurías con las trullas del muchacho cuando se prendía el rancho allá por la secaría. Y recuerdo todavía el típico olor a hoguera y lo sabroso que era el café prieto colado con un palito pelado para calentar bien las velas. Recuerdo el gallo majueco del compay etanislado cuando cogías mandado, huyéndole al de Guareto. También, también recuerdo a paleto, el borracho, buena gente y pregunto de repente, ¿por qué en mi bolín, que en bella, gente buena, gente buena como aquella, se está perdiendo para siempre? Ayer me, pensando en el canto de vieja que dejé un día, fue tanta la angustia mía que casi me ahogaba en pena. Soñaba, soñaba caer en el campo. Yo me bañaba en el río y de pronto un viento frío se coló por la ventana y dije, ¡coño la cana! ¡Este país no es el mío! Ahora chicos, ¿quién es que siga? Conmigo no hay problema, hay que seguir. La verdad, a la verdad que esos 85 años las venía más bien que cada.